Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor ¡Viene el sabor! Muévelo mi vida, muévelo mi amor, muévelo mi vida, muévelo mi amor ¡Que suene! Marcos en vivo La Cámara Chambera Tony Martínez El famosísimo Chino ¡Que suene! ¡Suave! Video Filmaciones Puebla ¡Vamos a bailar! ¡Échale sabor! ¡Con mi carnal, Melvin Sevilla! ¡Y que suene perro! Muévelo mi vida, muévelo mi amor ¡Todas las estrellas! ¡Que suene las estrellas del éxito! ¡Alla! ¡Viene el sabor! ¡Alla! Y de nuevo con mi carnal, Melvin Sevilla Donnie Martínez Hasta Ruklinger La Cámara Chambera Marcos en vivo ¡Échale sabor! ¡Vamosísimo Chino! ¡Hoy presente! ¡Sonidiano Nueva York! ¡Suave! ¡Muévelo mi amor! ¡Muévelo mi vida, muévelo mi amor! ¡Vito en filmaciones Puebla! ¡Vamosísimo Chino! ¡Vamosísimo Chino! ¡Échale sabor! ¡Suave! ¡Que toda la gente ya te está perdiendo! ¡Que suene perro! ¡Esta rica cumbia! ¡Y que suene la cumbia! ¡Esta rica cumbia! ¡Esta noche! ¡Al grito de guerra! ¡En el cielo de aviones! ¡En el mar de tiburones! ¡Aquí llegaron los reyes del maldito imperio! ¡Todas las bandas de antaño! ¡Estrellitas del éxito! ¡Muévelo! ¡Maldito Jay! ¡Muévelo! ¡Sol Rack! ¡Muévelo! ¡Luti Castillo! ¡Ese príncipe sombra USA! ¡Muévelo! ¡Loria Luna! ¡Muévelo! ¡Ena Ordiz! ¡Muévelo! 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 ¡Esta noche Andrés Productions! ¡Este camudín sonrisa susitos! ¡Muévelo! 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 ¡Y que suene perro! ¡Échale sabor! ¡Grupo Los Juniors! ¡Desde el cielo! ¡Esta noche! ¡Todos mis chamacos ya presenten! ¡Desde Baltimore, Maryland! ¡Ya venimos a San Nueva York! ¡Acabamos de llegar! ¡Esta noche representando! ¡Dice todos mis carnalitos desde Maryland! ¡Todas las reyotas del éxito! ¡Todas las bandas de antaño! ¡Él que representan! ¡Son Rex! ¡Emilio Bravo! ¡Éxito! ¡Ese aterco Smokey! ¡Donny Maravilla! ¡Guapa! ¡Dillernando! ¡Jesús Moreno! ¡Este pirata! ¡Muévelo! ¡Míster Fania! ¡Vamos a bailar! ¡Échale sabor! ¡Muévelo! 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 ¡Échale sabor! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Esta noche para todos los locos del Puente ¡Santiaguito, Teopatlán! ¡Muévelo! ¡Ese Chumpia! ¡Ese Rigo! ¡Ese Sabas! ¡Acelizados de California! ¡Para el Barrio! Esta noche venga para ese Washington Santana, California Ese cachorrito Lo dice el chumpas Échale chumpas Videofilmaciones Puebla Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Mira mi negrita ya te está mirando Como está bailando esta rica cumbia Esta noche venga para la gente de San Pedro Mira tu meneo Que a toda la gente mira San Felipe Mira tu meneo Muevelo, muuevelo, muuevelo Puro San Felipe Puro San Felipe Puro San Felipe Con la mano arriba Con la mano arriba Puro San Felipe Esa noche el único y original de dinastía Guatil Esa noche venga para el sonido cometa Latina Hoy nos acompaña Échale sabor Suave El invencible crucito El que representa A las estrellas del éxito En Queens Nueva York Muevelo mi vida, muuevelo mi amor Muevelo mi vida, muuevelo mi amor Muevelo mi negrita, muuevelo mi amor Muevelo mi negrita ¡Qué sabor! ¿Cómo estás bailando esta rica cumbia? Mira mi negrita ya te está mirando ¿Cómo estás bailando esta rica cumbia? ¿Cómo estás bailando esta rica cumbia? Y toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Y toda la gente mira tu meneo Y toda la gente mira tu cadera Muevelo Muévelo, 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 muévelo Suave Muévelo, 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 muévelo Y para que la baile y la goce, Marquitos, Bruno Y todas las estrellas del éxito, goza Zabá la cumbia Zabá Aquí, no más, damas y caballeros, soy... Altamente adictivo